La colección de trajes de baño En esta fiesta del peinado y de la moda de Roberto Giordano Decía la colección Sol y Oro Ropa interior Sol y Oro by Dupont Le ten los cortes y los peinados para la vida al aire libre Amor, amor tan lógico, amor desesperado No ves que estoy sufriendo, pero te he perdonado Siento amor que he lastimado, con heridas que aún sangran En esta noche fría, me basta una palabra Necesito un amigo que me pueda hacer olvidar Necesito un amigo que me ayude a olvidar Toda la fuerza Necesito un amigo De la belleza De la seducción Necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto Toda la audacia La presentación de una colección de vanguardia En la pasarela de Roberto Giordano Colección Miuki Madeleine La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Hay que que no corre, vuela Y las planetas son tantos En París Terry Muglier Los vanguardistas De Plas de Bittual Y ahora Esta argentina Miuki Nos muestra el ingenio El ingenio del color Mambo Maldito Todo te dice que soy Maldito Así es como te ves Maldito Sé que sé que sé A ver Moira Cómo baila Moira Un aplauso La acompañamos con las palmas Que rayeta que tendré Porque vas estimando A quien se ve distinto Imponiendo posturas Siempre con mano dura Bravo Moira, bravo Moira, go Maldito 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 Todo te dice que soy Así es como te ves Sé que sé que sé Quiero que sé que te entiendes Toda la fuerza Toda la solución Un primer plano Así es como te ves Natalia Graciano Con la música, con la alegría A orillas del mar En la mansa A 300 metros de la península El bañario exclusivo Con una escenografía a nivel internacional Le aplaudimos